hola bienvenidos a metal remains reviews mi nombre es manuel y este es un review del duodécimo disco de Creator, Hordes of Chaos. Creator es una banda de trash metal fundada en 1984 en la ciudad de Essen en Alemania. Es una de las bandas más influenciales del trash metal alemán junto a Tankard, Sodom y Destruction. La alineación de la banda para cuando se grabó este disco consistía en Milly Petrosa en vocales y guitarra, Sammy Illy Cernio en guitarra, Christian Gisler en el bajo y Jürgen Ryle mejor conocido como Ventor en la batería. Fue el segundo disco grabado por esta alineación. Este disco fue compuesto tanto lírica como musicalmente por Milly Petrosa con arreglos de algunos miembros de la banda. Fue un proceso que se prolongó debido al intenso touring que tenía la banda promoviendo el disco anterior, Enemy of God. De acuerdo a Petrosa, él se enfocó en grabar primero las letras de las canciones y luego la melodía, cosa atípica para la banda hasta ese momento. Fue grabado en el estudio Titonus en Berlín, Alemania, durante los meses de julio y agosto de 2008. La característica más sobresaliente del proceso de grabación de este disco es que la estructura base, batería, guitarra rítmica y bajo fue grabada simultáneamente, añadiendo posteriormente las voces y solos. Esto le brinda una energía más propia de una grabación en vivo que de una hecha en estudio. Además, la banda optó por hacer las grabaciones en cinta análoga en lugar de hacerlo digitalmente como era la práctica habitual para 2009. El último disco que la banda grabó de esta manera fue Pleasure to Kill en 1986. Fue producido por Bose Schneider, quien incluso se realizó un lavado de oídos para poder apreciar al máximo el sonido de la grabación. La mezcla se realizó en Londres por Colin Richardson, quien ha trabajado con otras bandas como Cannibal Corpse, Carcass, Tribium, entre otras. Hordes of Chaos fue lanzado el 13 de enero de 2009 por Agonia Records. Está formado por 10 tracks y tiene una duración total de 38 minutos y 27 segundos. Fue el primer disco de Creator en alcanzar la lista Billboard en Estados Unidos, posicionándose en el número 165. Vamos a analizar este disco parte por parte. Las baterías a cargo de Ventor son tan precisas que parecieran haber sido sacadas de un secuenciador programado. Su manejo del doble bombo es excepcional, con un buen balance entre secciones lentas y rápidas que proporcionan una estructura muy dinámica desde la cual parten los demás instrumentos. Una de las particularidades de la grabación de la batería fue que además de utilizar micrófonos y triggers, utilizaron una bocina modificada para actuar como micrófono, ideada por Schneider y bautizada como Smokehead, con la intención de capturar el sonido tal cual se percibía estando en el estudio. Ventor utilizó un set de batería Tama con tres tomes aéreos, uno de piso, un bombo con doble pedal y un generoso juego de platos Sabian. Creator no es conocida por ser una banda que ponga demasiado énfasis en el bajo. Es el instrumento menos destacable del resto, en parte porque no destaca nada en la mezcla y también porque se limitó a seguir las estructuras musicales de las guitarras. Cumple su función, pero no es nada por lo que debamos escribir a casa. Gisler utilizó un bajo de la marca Messenger personalizado. Las guitarras de Miele y Sammy presentan un balance perfecto entre ferocidad y melodía. Es notoria la química que tienen estos dos guitarristas tras haber grabado dos álbumes juntos previamente. Tanto el alemán como el finlandés poseen una técnica de shredding muy rápida, algo que les permite realizar un paneo extremo de las guitarras en la mezcla y apoyarse el uno en el otro al momento de realizar las armonías y los solos. Miele utilizó una guitarra Jackson King V de seis cuerdas, mientras que Sammy utilizó una Schecter de la serie Diamond de seis cuerdas, en afinación en D. La voz de Miele Petrozza es sinónimo con la identidad de Creator, y al igual que el sonido de la banda, ha evolucionado con el tiempo. Su voz manifiesta una clara evolución tanto en técnica como versatilidad. Es destacable su uso de voces claras al principio de la canción Amok Run, que transiciona gradualmente hasta los gritos por los que le conocemos, mientras que la tensión creada por los instrumentos y la lírica crecen exponencialmente. Las letras de las canciones tocan temas desde conflictos sociales e interpersonales en canciones como Workers, Radical Resistance y Escalation, hasta temas de superación personal como en Destroy What Destroys You. Con Hearts of Chaos, Creator se propone superar el buen trabajo realizado con Enemy of God y lo ha conseguido con Creces. Es un disco que luego de 12 años de haber sido lanzado, sigue escuchándose tan claro y tan potente y transmitiendo el mensaje que se propuso en transmitir. Es un trabajo que perdurará en el tiempo como uno de los mejores álbumes de trash jamás producidos. Muchas gracias por ver este Battle Review, espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse a este canal para seguir recibiendo las notificaciones de los vídeos que subimos, incluido nuestro podcast semanal de noticias que pueden escuchar todos los domingos tanto en YouTube como en Spotify. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook y nos vemos a la próxima.